Se cumple un año de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, al tiempo que se agudiza la polarización con manifestaciones que también se llevan a cabo en San Diego. Los detalles de la información con Yaosca Machado. Imágenes como estas son tan solo un resumen de lo que día a día vive Venezuela desde que los estudiantes alzaron la voz contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los guardias nacionales disparan hacia las casas donde están los niños, tiran bombas lacrimógenas dentro de las casas, agarran a los ancianos y los golpean en la calle. Hechos que han dejado 18 muertos y cientos de heridos desde mediados de febrero hasta el día de hoy. Por lo que para los venezolanos que residen en San Diego, es inconcebible que la organización no lucrativa local Unión del Barrio apoye al presidente y crea en los ideales del fallecido Hugo Chávez. ¿Eso es lo que ellos quisieran tener en su país? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué no opinen? ¿Qué no opinen si no viven allá? Hemos estado en actividades, hemos enviado delegación a Venezuela para conocer de cerca qué es la revolución bolivariana de Venezuela y pues nos ha llamado la atención de que es un referente no solo para Latinoamérica, sino para el mundo, para ir y ahora sí ya cambiando la desigualdad que existía. Benjamín Prado, miembro de Unión del Barrio y trabajador de la organización Comité de Amigos Americanos, la cual aboga por los derechos humanos, particularmente de los inmigrantes en Estados Unidos, dice que el gobierno venezolano más bien ha instado la paz. Si miramos la política de Venezuela, ahí no se está cometiendo un abuso por migrantes o por trabajadores. De hecho, se ha hecho un compromiso dentro de la misma constitución de defender los derechos humanos y democráticos. Me parece muy contradictorio que ellos estén apoyando al gobierno, pero a la vez también culpan a las autoridades de Estados Unidos que a veces, según ellos, violen los derechos humanos. Por lo que miembros de la organización venezolana SOS invitan a Unión del Barrio a ver los videos y fotos de la realidad de ese país. Me parece muy injusto porque realmente han visto, digamos, la parte bonita, como tú lo dices, la parte maquillada por el gobierno. Y entonces, yo los invito a ellos a que duren más de un año viviendo en Venezuela, se pongan en nuestros zapatos, hagan colas, lidien con el hecho de que no pueden salir después de las seis de la tarde por el temor de ser robados o secuestrados. Y vayan a protestar allá también a ver qué tal, a ver si el gobierno los respalda. Chavos Camachado, Noticias Univisión, San Diego.